Vamos a enlazarnos con Rocío Jardínez porque Morena había dicho que este fin de semana iba a levantar varias encuestas para preguntarle a la gente qué pensaba de la reforma al poder el mismo mecanismo que hicieron con el aeropuerto de Texcoco cuando lo cancelaron se acuerda que hicieron esa como consulta ciudadana ahora encuesta no me van a creer que salió en la encuesta no me lo van a creer qué sorpresa no duende o sea usted se lo esperaba no no la verdad no la vi venir Arely Paz tú veías venir el resultado de esta encuesta no no fíjate que no estaba muy sorprendida como el dos mil por ciento de la gente quiere la reforma judicial como el cinco mil por ciento de la gente quiere que a los jueces se les elija por voto popular ay qué sorpresa ah pero qué sorpresa Rocío Jardínez cómo estás Carlos muy buenas tardes así es pues hace unos momentos dio a conocer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum los resultados de esta encuesta que dijo se realizó este fin de semana en total dos casas encuestadoras independientes a la de Morena que son la empresa Encola así como la de la Ceras indicó que fueron más de mil doscientas personas las que fueron entrevistadas entrevistadas casa por casa de cara a cara para preguntarles acerca de esta reforma al poder judicial una entrevista de mil doscientas personas mujeres mujeres y hombres mayores de dieciocho años también dijo que la metodología las de esas y las preguntas las decidieron las mismas empresas encuestadoras y que bueno lo primero quería conocer Carlos fue que alrededor del cuarenta y cinco y cincuenta y un por ciento de las personas se dijeron sí enterados de la reforma al poder judicial también hablaron de la corrupción la mitad de la gente cuando les preguntaron que López Obrador y Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al poder judicial usted estaba enterado de esto la mitad de la gente dijo que estaba enterada y la mitad de la gente dijo que no estaba enterada dijeron exactamente Carlos bueno alrededor del once por ciento no quiso contestar a esta pregunta yo estoy viendo aquí una lámina que dice cero y uno que no sabe no contestó por ejemplo tengo de las Heras cincuenta y uno que sí, cuarenta y nueve que no en Col cuarenta y cinco que sí, cincuenta y cuatro que no sabía y la comisión de encuestas de Morena cuarenta y ocho que sí sabía, cincuenta y uno que no sabía con solo uno por ciento de no respuesta o sea que no sabe no contestó por eso dije que mitad de mitad tienes razón Carlos también te comento que entre el treinta y ocho y cuarenta y cuatro por ciento de la población se dijo enterados de la corrupción dentro del poder judicial considera que la mayoría pues alrededor del veintiséis y treinta y cuatro por ciento y que ninguno dice Claudia Sheinbaum de entre el dos y el cinco por ciento de que conozca de algún caso de corrupción al poder judicial también sobre cómo deben de ser electos alrededor del sesenta y ocho y setenta y cinco por ciento del pueblo de México dijo estar de acuerdo con esto vamos a escucharlo ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Por elección del pueblo de México sesenta y ocho por ciento setenta y cinco por ciento y setenta y cinco por ciento por la Cámara de Senadores veinticinco por ciento veintiuno por ciento dieciocho por ciento no sabe no contestó siete por ciento cuatro por ciento siete por ciento ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México sesenta y ocho por ciento setenta y tres por ciento setenta y cinco por ciento por el Poder Judicial de la Federación veinticuatro, veintitrés y diecinueve Carlos también ha hablado pues no ha dicho que vaya a entregar directamente al Congreso este trabajo sin embargo dijo que va a mantener los trabajos cercanos al partido Morena lo que sí pidió que sean tomados en cuenta ya que dijo más del cincuenta y nueve por ciento de las personas que fueron encuestadas pues considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial Escuchemos reforma al Poder Judicial encuestas nacionales ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna paga alta o en actos de corrupción ochenta y siete por ciento ochenta y cinco, ochenta y nueve en desacuerdo nueve, ocho y siete por ciento y por lo que usted sabe o ha escuchado considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial setenta y siete por ciento ochenta y tres por ciento y ochenta y uno por ciento dependiendo de la encuesta contestó que sí y catorce, trece y doce por ciento contestó que no nuevamente Carlos se le preguntó si está de acuerdo que hay alguna modificación en este proyecto que se encuentra en el Congreso dijo simplemente que serán los legisladores los responsables en decidir si debe haber o no ella después de las discusiones que se abran en el Congreso comentó que Ricardo Monreal le ha informado que la Comisión de Puntos Nacionales de la Cámara de Diputados se va a reunir en estos días luego la comisión permanente para poder abrir este parlamento abierto que dijo va a ser el que decida cómo va a participar la gente y los especialistas ese es el resultado Carlos de la encuesta realizada muy bien muy interesante muchísimas gracias Rocío estamos al pendiente nadie se sorprende no duende de estos resultados no la verdad es que yo perdí varias quinielas hermano perdí varias quinielas bueno el presidente López Obrador insistió desde la mañanera en la urgencia de tener una reforma judicial y pidió calma a las voces que ven riesgos en la elección de los ministros de la corte de los magistrados de los jueces ante la posibilidad de que se meta el crimen organizado a financiar las campañas pues para que la gente vote por los jueces que ellos quieren lo del poder judicial en esencia es eso una minoría quiere seguir teniendo al poder judicial como instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios entonces ojalá los abogados y todos entendamos que nos conviene y también que no se excusen en que se va a apoderar el crimen del poder judicial la delincuencia organizada no dicen la delincuencia de cuello blanco porque son las dos las que tienen tomada a la corte y tomado a todo el poder judicial secuestrada bueno que hay riesgos en las elecciones siempre han habido fíjese que insistió en que su reforma va por el bien del país y la impartición de justicia sin corrupción que serán especialistas los que ocupen cargos que van a participar universidades que hay requisitos muy claros sobre quienes deben y pueden ser parte del poder judicial que la elección popular permitirá que los que sean honestos lo demuestren aseguró que la seguridad de los jueces está garantizada también la intervención de pues digamos de voces académicas y autorizadas escucha usted lo que dice el presidente si hace falta más difusión que se lleve tiempo que se conozca todos los candidatos y si hacen falta más candidatos que participen más candidatos pero que los elija el pueblo y lo otro también que los que están de jueces que los que están de ministros de magistrados y de ministros puedan participar algo que es muy importante el tribunal o sea el consejo de la judicatura o sea ya se eligieron y tiene que haber un órgano independiente para que no haya nepotismo amiguismo influyentismo corrupción nada de eso es la cras cuando la delincuencia se dé cuenta de que no hay ninguna posibilidad de corromper a jueces a ministros a magistrados y a ministros van a tener que aceptar la regla pero de todas maneras protección para que no aplique aquello de plata o plomo eso se puede garantizar y aunque la propia Claudia Sheinbaum pidió abrir el diálogo sobre la reforma judicial y cuando el presidente dice que van a participar universidades e instituciones académicas hoy criticó a la UNAM al instituto de investigaciones jurídicas por publicar un documento con las reformas opinando sobre estas reformas constitucionales que pretende sacar el presidente de septiembre y diciendo que eran muy peligrosas como han dicho muchísimos incluso analistas afines al obradorato salen los de la UNAM claro con línea seguramente de los directivos a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo pues ya ni vi nada son predecibles pero les diría que se tienen que meter sí sí claro ahí es donde debe darse el debate el análisis sobre la realidad para transformarla todas las universidades tienen ese papel pero pero inviten escuchen a todos ahí tiene usted la voz del presidente López Obrador hablando sobre este asunto no la voz de la porque no CC por Antarctica Films Argentina